El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Vamos, aquí está. ¿Qué tal, Rodrigo Bravo? ¿Cómo estás, Juan Maconi? Muy buen día. Hola, Rob. Muy bien, también, pues, Rob. Oye, ¿habló el presidente recién? Habló hace poquitos minutos el presidente de la República en una actividad que tenía fuera de la moneda. Recordemos que hoy es visita oficial de Emmanuel Macron, pero sin duda que lo que está pasando respecto al caso González es lo que marca la agenda. Dijo el presidente de la República, casi textual, la ministra del Interior daba ejemplos de condenas en Chile. Quienes cometen delitos deben enfrentar consecuencias. Eso corra para todas las personas, sin importar quién sea, de dónde venga el cargo que haya ostentado. En Chile nadie está por sobre la ley. Y luego dice, estoy convencido que lo ocurrió ayer en la audiencia de formalización de Emmanuel Monsalve, donde fue a prisión preventiva, es una decisión correcta de los tribunales y demuestra que nadie está por sobre la ley y las instituciones. Debe colaborar protegiendo nunca a los que delinquen, sino a las víctimas. Ya, perdón, pero no podía decir otra cosa que eso, Román. Sí, claro. ¿Qué me iba a decir? El punto no está ahí respecto de la moneda. No, claro. Aquí hay un intento de separar lo penal de lo político. Las responsabilidades penales son individuales, pero lo político hoy día... Lógico, individualmente se está respondiendo y eso está perfecto que pase. Yo creo que no hay que perderse, Juanma, en que aquí las instituciones están funcionando, en que todas las comparaciones que se hacían con el mago Valdivia, cuando Monsalve está preso, o sea que a cuatro meses preso, difícilmente hay una decisión distinta. Valdivia está en su casa con arresto domiciliario nocturno, o sea, la cuestión está funcionando. El Ministerio Público dio pruebas, dio fe de que en un mes logró levantar pruebas que eran súper difíciles de conseguir, dada el retraso en la denuncia. O sea, eso está funcionando. Es un hecho. Es un hecho. Pero hay un carril político que es complejo y del cual la moneda no se va a desprender con facilidad y es costo directo para el presidente. Sin duda. Nuevamente el que intenta bajar un poquito la crisis es el subsecretario del Interior. Hasta ayer, ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, quien convocó una pauta de la moneda para referirse a este caso a las siete y media de la mañana. Donde un poquito más de lo que hemos escuchado, que tiene que ver con lo mismo, defender el funcionamiento autónomo de las distintas instituciones, pero también intentar bajar un poco la presión que hay, en particular sobre la ministra de Tobá. Crece un poco este círculo. Nos enteramos ayer, cuando se conoce que el presidente de la República tomó eventualmente la estrategia o se asesoró para así hacerlo con su jefe de gabinete, Carlos Durán, y su jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi. Los dos abogados y expertos en temas de abuso. 15 de octubre. Esto fue el día martes. El día martes, ¿cierto? Sí, martes 15 de octubre. Conocido los antecedentes que ya habían sobre la mesa y también conociendo con el paso de los días, lo he marcado hace un rato, Juanma, que la declaración en ese punto de prensa versus la judicial del presidente Boric tiene un matiz que no es menor, que es haber conocido el detalle de la denuncia de violación y abuso sexual, que finalmente por la cual se decreta anoche la prisión preventiva para Manuel Monsalve. La moneda siguió bien atento, algunos ministros desde su casa, lo que estaba ocurriendo y que fue transmitido casi en cadena nacional, después de los partidos de fútbol, coincidió casi con los timings necesarios para poder tener reacciones de lo que ocurría, porque la declaración del juez Mario Cayul duró cerca de una hora, partió un poco antes de las 11 de la noche, con un momento muy tenso que es el momento en que se desvanece Manuel Monsalve y por cómo reaccionan es básicamente por haber estado en ese sitio durante casi 14 horas y seguramente mal alimentado, pero un momento de tensión que amagó con suspender la audiencia, pero finalmente el mismo decidió seguir adelante. Y es bien potente que el juez haya dicho, pese a que esto no es la condena, queda toda una investigación y como tú decías Connie, 120 días todavía, pero cuando él dice el sujeto pasivo, víctima, no presunta víctima, es una mujer. O sea, ya él la cataloga como una víctima. Se ocupa este argumento internacional de la defensa de la violencia contra la mujer que es como de alguna manera, no es la intención, pero le toca la oreja al gobierno que es quien defiende esta línea desde el origen y que por eso la crítica, entre otras cosas, es tan potente. Hay tanto que contar de lo que ocurrió anoche, pero quedándonos Connie, Juanma, en lo político, la moneda está bien atada de manos hoy día porque no veo alguna explicación, aclaración, definición que baje la intensidad que hay respecto a eso o algún hilo más delgado que termine saliendo. Claro, y porque el reconocimiento que hace hoy día Cordero de que las cosas se pudieron haber hecho de otra forma o mejor, que ya lo dijo en su momento la ministra del Interior, no alcanza, no alcanza. Mira, yo no sé si están de acuerdo o no, pero el presidente Boric quiso apostar en su momento en esa conferencia 53 minutos el día viernes a la transparencia, a la honestidad, a todo ese tipo de cuestiones que él considera son cualidades suyas y probablemente mucha gente también se las atribuirá. Y yo creo además también muy consciente de, o en ese momento estaba empezando a tomar conciencia de que le habían barrado, de que la forma de reaccionar no había sido la adecuada y que lo que estaba quedando instalado, como ante la opinión pública, era el golpe de la línea de flotación de la agenda feminista y que en el fondo le creyó a Monsalve más que a la víctima en su comienzo, en un principio. Eso es lo que se instaló con mucha fuerza a partir de eso el viernes. Haber excluido de este primer círculo de conversaciones a la ministra Orellana también es una muestra un poquitito de que no se supo cómo reaccionar y que se le dio más bien crédito a Monsalve y deja en su despacho la decisión de haberlo bajado ahí 48 horas, de que se fuera a Concepción sin que supiera la ministra. Claro, o sea, termina de circuncribir y de acotar la responsabilidad directa sobre el presidente. El presidente lo que tiene que hacer ahora es dar una buena entrevista, lo que hablábamos el otro día. No le queda otra. No le queda otra. Y decir, ¿saben qué más? Me equivoqué. Estos son los errores que cometimos en un caso imposible, porque digamos que es un caso imposible, o sea, un supersecretario del interior acusado de lo que está acusado y todo el contexto donde intentó engañar al presidente, a la ministra del interior, o sea, todo apunta a eso. El presidente diga, o sea, estos fueron los errores que cometimos y por supuesto, listo, y página. Es quien le va a regalar a la oposición algunos días, digamos, de... Sí, claro, pero es la única forma de tratar de desactivar un poquitito, porque si no, esta cuestión va a quedar ahí alojada en la moneda y no la vamos a sacar más. Claro, lo que pasa es que ese relato del presidente tiene que ser tan delicado que no permita entregar un argumento a la oposición para que aparezcan después algunos pensando en que a lo mejor es una buena idea volver a discutir una acusación para destituirlo, si no olvidemos que, por menos, apareció esa idea antiparlamentaria de renovación nacional. Claro, lo que pasa es que aquí, es difícil imputarle al presidente cuestiones de carácter más jurídico, aquí hay malas decisiones de valoración política, y como decía Carlos Montes recién... Comunicacional. Claro, como decía recién Carlos Montes, esta cuestión fue un shock humano y político que es inseparable. O sea, es muy difícil separar el impacto humano del impacto político de la noticia cuando te llega. Esa es una cuestión que cuesta, con el diario el lunes es fácil mirar para atrás, pero en ese minuto ponte en la moneda recibiendo la noticia. Sí, y esa es la frase de Carolina, todavía igual se repite a diario, que es la primera vez que ella habla. La segunda, porque antes anticipa que van a contestar todas las preguntas en el Congreso, después lo hace en la moneda de renunciado a Monsalve, que esto impacta en lo humano de sobremanera. Ese impacto, Juan Maconi, por supuesto que con el correr de los días se ha ido neutralizando desde lo humano, y más bien desde lo más frío, se está tratando de avanzar políticamente, pero lo dijo Ricardo Lagos Beber ayer con ustedes, de alguna manera es un poco el análisis también que hace Carlos Montes, qué difícil es para un gobierno que le queda un año y un par de meses todavía para gobernar, sacarse de encima una noticia como esta, e intentar no sólo controlar la agenda, que digamos eso no ha sido posible, yo diría desde el origen, desde el inicio del gobierno, sino que sacarse esto de encima y poder poner sobre la mesa cosas que sin duda para la gente son relevantes, seguridad, economía y muchas cosas que seguramente todos los que nos escuchan a lo mejor le preocupan incluso más que lo de Manuel Monsalve, pero le impactan quizás mucho más también en el día a día.